Bueno, Belén Francesa, entonces, evitando las cámaras de los profesionales, está bastante angustiada, no quiere hablar Belén. Belén, simplemente unas palabras, ¿cómo estás? Estuvo Reina charlando con nosotros, se puso a llorar. Ella venía a hacer acciones legales, dijo que de alguna manera te está ayudando a vos, porque el día de mañana vos vas a ser madre. ¿Te arrepentís de lo que dijiste, Belén? Ya dije lo que tenía que decir. ¿Sabés vos qué opinás de este escándalo que se armó entre Reina Rich? La verdad no tengo nada que opinar, no es un tema mío, pero yo conozco a Belén perfectamente, y sé que no lo hizo con ninguna mala intención. ¿Está enojada, Belén? ¿Estás enojada? Está bien, no está bien. Belén, simplemente unas palabras, Belén. Bueno, sin hacer declaraciones entonces, se retira del Canal 9 luego de haber participado en el programa de Gerardo Sofovich, Belén Francesa.